Este es el extravagante rancho de la Barbie que fue sorteado por el gobierno. Entre una de las muchas propiedades que tuvo Edgar Valdés Villarreal se destaca un rancho, el cual estaba diseñado a su gusto, tenía detalles lujosos y espacios únicos para su descanso y diversión. Hoy te mostramos el extravagante rancho de la Barbie que fue sorteado por el gobierno. El inmueble valuado en más de 60 millones de pesos fue uno de los pequeños caprichos que se pudo regalar Edgar Valdés la Barbie, pues era bien sabido que si se trataba de dinero y lujos, él no escatimaba ni el mínimo centavo. Según Infobae, la finca tiene un valor comercial de 61 millones 430 mil pesos y es un terreno de 2.5 hectáreas. Cuenta con caballerizas, plaza de toros, un pequeño zoológico, salón para eventos especiales y un lago artificial, gimnasio, sauna, bañera, garaje, almacén, cuarto principal y algunas habitaciones. Anteriormente la casa era de estilo rústico, con arcos y acabados de piedra, pisos de mármol o granito y maderas preciosas las cuales fueron arrancadas y sustraídas de dicha casa, pues familiares de la Barbie se llevaron del interior equipos eléctricos. Tiempo después ladrones desmantelaron el baño y la recámara, llevándose incluso cables eléctricos por cobre y destruyendo las jaulas de tigres y otros animales como cebras, ciervos y gorilas que le pertenecían a Edgar. Según el diario El Sol de Cuernavaca, cuando la finca fue tomada al año siguiente, los lugareños pidieron al gobierno federal que se donara el rancho para una escuela o un centro de recreación. La petición fue denegada pero años después se mantienen firmes. Le entregamos un oficio al presidente de la República cuando vino a Coatetelco, para que ese lugar fuera ocupado por estudiantes del Cebeta 194 de Micatlán, porque ya creció la matrícula y no hay cupo, mencionó la señora María Magdalena. Sin embargo, la petición no fue escuchada y el patrimonio de la Barbie fue rifado el 15 de septiembre del 2021. Por 250 pesos mexicanos se dio a la población mexicana la oportunidad de poder vivir en la casa donde huyó el fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, o en la ostentosa mansión que fuera propiedad del legendario capo de México Amado Carrillo Fuentes, también conocido como el Señor de los Cielos. Esto es por mencionar algunos de los inmuebles que fueron incautados por el instituto para devolverle al pueblo lo robado y que en conjunto con la Lotería Nacional Mexicana lograron crear un sorteo magno con las propiedades de grandes narcotraficantes de México, entre ellos el Rancho de la Barbie. Según Milenio, fue el 6 de octubre de 2021 cuando el gobierno de México entregó el Rancho de la Barbie a la persona ganadora del sorteo del 15 de septiembre de la Lotería Nacional Mexicana, la cual por motivos de seguridad se mantuvo en anonimato. Finalmente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que todo el dinero recaudado del sorteo de la Lotería Nacional se utilizaría para los deportistas del país que se encontraban en aquel momento rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Reportó para Mundo Now, Eduardo Moreno.